Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Skerchil y tu técnico favorito. Y el día de hoy voy a realizar un cambio de look utilizando algunos de nuestros 12 nuevos tonos que tenemos en la familia de Phony Colors. Así que quédate a ver este video. Para este video invité a mi amiga Maggie, que ya hace un poquito más de dos años trajo aplicación de tinte negro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Actualmente con estos 12 nuevos tonos Phony que tenemos en la marca, tenemos un total de 23 tonos más un mixer. Entonces, lo que voy a hacer es irme directo a decolorar su cabello y basándome en el resultado del mismo, voy a elegir los tonos que le voy a aplicar. Evidentemente, lo que siempre vamos a buscar es que quede el resultado sobre un cabello saludable. Así que iniciaremos el proceso de la decoloración, evidentemente, utilizando Coolplex. Acérquense a ver cómo lo vamos a trabajar. Y pues bueno, mis princesas y príncipes del color, ya terminamos el proceso de decoloración para nuestra amiga Maggie. Su cabello sigue saludable, si ustedes lo ven un poco esponjado es porque ella es rizada y pues nada más le secamos el cabello. Pero logramos llegar a una altura 8 manteniendo la salud de su cabello. Y precisamente le mostramos a Maggie cuáles serían sus opciones y ella eligió el tono Bugambilia, que es perfecto para aplicar sobre una altura 8, ya que sus pigmentos se reflejarán de la mejor manera en esta etapa de aclaración o en este fondo de decoloración. Ojo con lo siguiente, si nosotros viéramos muy 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 de cerca a Maggie, notaremos que su crecimiento está ligeramente más oscuro. Podríamos decir que está en un 7 casi llegando a un 8. Sin embargo, no nos vamos a preocupar, lo que vamos a hacer es en esa zona intensificar el tono Bugambilia aplicando una gota de tono violeta y una gota de tono rojo. Así que ahora vamos a hacer la aplicación para que vean cuál es el resultado. Y pues bueno mis princesas y príncipes del color, este es el resultado del tono Bugambilia que utilizamos para hacerle su cambio de look a Maggie. Recuerda que acabamos de lanzar 12 nuevos tonos y en este canal de YouTube podrás ver los tutoriales. Espero que también ya nos estés siguiendo en nuestro canal de TikTok como Cool Latinoamérica. Yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito, y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Gracias.